Aquí en la casa eres, hay todas como un solero de blanco y ahora sí viviría aquí. Me he de ver, se ha todo un santo, un dos, un dos, con mis manos, mis dos, esto y yo. Una vez, una vez, dos, se dan, se cantamos nuestra canción. Con un mu, 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 que sonido haces tú, y con ti, 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 cantaré. Es una brindosa fiesta, a la que oiré. Me he de ver, se ha todo un santo, un dos, con mis manos, mis dos, esto y yo. Una vez, una vez, una vez, dos, y dos, así cantamos nuestra canción. Cinco artísticas, cinco abajo, aquí nos baila y baila y en la casa eres. Un mu, 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones!